El CEMEP, la Clínica de Especialidades Médicas Privadas, más conocida como CEMEP, está llevando adelante tratativas, negociaciones con el PAMI local y fundamentalmente con Buenos Aires. Están pretendiendo incrementos de los valores que cobran por las prestaciones. Ese reclamo, esas demandas que está haciendo esta clínica, están siendo estudiadas, atendidas desde el nivel central, Buenos Aires, que como en algún momento yo dije, desde el PAMI a nivel central es desde donde se realiza la administración financiera del instituto. ¿No es por deudas, sino por incrementos? Están planteando fundamentalmente incrementos en las prestaciones que ellos ofrecen a los afiliados del PAMI. ¿Y cómo está la cuestión de pagos? ¿Hay deudas también? Deudas que son rutinarias, tienen que ver con el ciclo económico. El Fueguino no se pudo solucionar, de hecho, desde el CEMEP decían que el Fueguino no está atendiendo a los afiliados. Con el Fueguino estamos trabajando para que ellos estén en condiciones de resolver ciertas cuestiones de índole administrativo, que les va a permitir cobrar en tiempo y forma, como el resto de los prestadores. ¿Pero se confirma que no está atendiendo hoy a PAMI el Fueguino? El Fueguino, hasta donde yo tengo información, está brindando servicios. Si efectuaron algún corte, no tengo esa información en este momento. Bueno, ha trascendido que esta semana les han retirado a ustedes la fotocopiadora, que una empresa por falta de pagos la ha retirado. O sea, ¿ustedes están sufriendo también este tipo de deudas? No, esa es una cuestión menor que creo que en comparación con... No, pero responde a deudas también, digamos. No, eso yo no lo diría. Yo lo que diría es que por primera vez se va a hacer una licitación en el PAMI, Tierra del Fuego, para que, por ejemplo, el servicio de fotocopiadora esté licitado.